Apague esa luz Pido permiso ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches Gente adictos al miedo, estamos en un panteón A ver, vamos, pásate para acá Traigo dos invitados, tres invitados Ella, que es la que hoy va a fungir como camarógrafa Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Me puedes decir dónde estamos? Estamos en el panteón municipal de Ocotepec, Cuernavaca, Morelos Ok, andamos acá en Cuernavaca, Morelos De aquel ladito, de este ladito Hola, buenas noches Ani, ¿qué sientes? Ani es una de las personas que como que no cree Como dice que no, no pasa nada ¿Cómo sientes ahorita que vamos entrando apenas aquí? Aquí ahorita sí sentí algo Sentí como que hasta un frío, escalofrío Pero no tengo miedo Pues vamos a ver qué tal se pone hoy Compartan, denle like Es una, una, una muy buena Una muy buena, este Cosama, una muy buena locación ¿Se sienten dolor de cabeza? ¿Se sienten la ilustración? ¿Se sienten? ¿Se sienten que les duele algo la cabeza, Mareos? Mejor diga ¿Tienes la otra cámara? Si quieres pesa con la otra Ah, con eso sí puedes con las dos Sí, sí puedes con las dos No, sí puedes con las dos No hay bronca Pues vamos a empezar Vamos a empezar Está en un panteón Gracias a todos los que se están conectando Buenas noches Esperemos que se ponga bueno Traemos el Spirit Box Hoy no voy a hacer portal Ya saben, por obvias razones Compartan, compartan Nos vamos a ir Voy a hacer No voy a comentar ahorita Para que disfruten la transmisión Para que escuchen Si llega a escuchar algo Si llega a ver Hay alguien aquí con nosotros Que se quiera comunicar Que se quiera manifestar Se oyó como que Oh Hoy ¿Escucharon ahí? Se escuchó así como un Se oyó un lamento Vamos a darle Se escuchó un lamento Es Es poco el tiempo que llevamos Pero se escuchó Escuché un lamento Hay alguien aquí con nosotros Que se quiera manifestar Sigue grabándose ya Es que hay una persona ahí dormida Mantenla 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 Está grandísimo Está enorme este panteón Está Ah perdón quité los comentarios Estrella Estrella esta noche Anda con nosotros Estrella Paola Gracias Estrellita Por estar con nosotros Gracias Antemano ya sabes No se No se si Ustedes alcanzaron a escuchar hace ratito El lamento Se escucho como una voz ahogada de un hombre Estrella Paola Va a haber una manifestación de una niña Ok Esperemos que si Es lo que buscamos Que crees que de este lado Es donde se escuchó Hay alguien más aquí con nosotros Que se quiera comunicar Los escucho Los oigo Manifiestense en el nombre de Cristo Por la sangre de Cristo No vengo a molestar Vengo a dar oración Quien necesite oración Compartan Compartan Lleguemos a los 200 Esperemos que no tengamos complicaciones Con esta Locación Una locación muy grande Me llama la atención aquí Porque de este lado Es donde escuché Donde escuché Un lamento De una persona Del sexo Masculino ¿Mande? Dile ¿Qué? ¿Escuchaste? ¿Es una mujer? ¿Dónde está? Eva No me la dejen sola ¿Dónde está? Estoy listo Voy a tomar mis fotos Eva No te me quedes atrás No Ahí está la otra Entrada abierta Sí Bueno, entrada o salida Compartan Compartan Va a estar bueno De este lado Es donde escuché ahorita Está grandísimo El pantinón está Obviamente Antes de todas Las críticas Ya saben Lo hacemos Con mucho respeto Que se merecen Pero es parte De esta chamba De estas exploraciones Aquí es donde escuché Un lamento De un señor Así como ahogado Del lado derecho Hay alguien aquí Con nosotros Que se quiera Manifestar Manifestar ¿Cómo se siente ¿Cómo se siente hasta ahorita? ¿Relax? Sí ¿Está relax? Vamos a empezar Vamos a empezar a Hacer otro tipo de Voy a poner la cámara Hacia ahí Fijamente Que es donde Donde hace rato Escuché Pónganse audífonos Pónganse audífonos A ver Que Que se logra Escuchar Vamos a ver Si tenemos suerte Esta vez Pónganse audífonos Hay alguien aquí Que se quiera Manifestar Con nosotros Vamos a empezar Hay alguien más Aquí conmigo Pueden comunicarse A través de este aparato Hay alguien que quiera Decir su nombre Pónganse audífonos Pónganse audífonos Pónganse audífonos ¡Gracias! Para los que no saben que se escucha es el Spirit Box Pero desgraciadamente me está agarrando muchas frecuencias Me está agarrando mucha frecuencia de música Vamos a ver si nos permite Ya saben este es un arrastre de frecuencia Donde agarra las señales de radio Pero a través de eso nos pueden Se pueden comunicar y puede escucharse un hombre O algo Vamos a cambiarle de frecuencia ¡Gracias! Hasta el momento relaxe ¿No ha salido nada en las fotos ya? No De este lado Una ocasión que venimos Así para allá Se miraban como sombras Frente de aquí hacia allá Y se sentía mucha energía Aquí me comentan Una niña Una niña dice Viejo en un ataúd enseguida se vio una niña Miguel Manuel estamos en Cuernavaca, Morelos Sí, ahorita voy a volver a prender el Spirit Box Exactamente en reversa El chiste es que logremos captar algo Pero si me arrastró muchas frecuencias O sea Ahí ya no Ya no es Ya no es No es tan confiable Porque agarra mucha frecuencia Se escuchó ruido allá Sí ¿Escucharon? Sí Ahí se escucharon ruidos En esa parte de ahí es donde se escucharon ruidos A ver vamos a Aquí en esta parte se escuchó ruido ¿Escucharon? Hasta el momento les puedo decir que está tranquilo No hay así como que mucha manifestación Alcanzamos a escuchar ¿Ew? ¿Qué pasó? ¿Escucharon? ¿Co. ¡Suscríbete! Es lo que les digo, me agarra mucha frecuencia, mucha mucha frecuencia y ya se lo que les digo, me agarra mucha frecuencia, mucha frecuencia, mucha frecuencia, mucha frecuencia, mucha frecuencia, ¡Suscríbete! Ahí les encargo Administradoras, les encargo Hasta el momento está Shomara, buenas noches crux sacra va de retro satán por el poder de tres veces tres acérquense, manifiestense en el nombre de cristo los escucho quien está aquí con nosotros quien se quiere manifestar padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu rey no hagas el señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación más bien líbranos de todo mal amén me interrumpiste acércate manifiestate quien está aquí conmigo quien se quiere manifestar conmigo ya vuélvelo a hacer vuélvelo a hacer ocupa este aparato ocupa este aparato para manifestarte acércate en el nombre de cristo en el nombre de la sangre de cristo manifiestate dime tu nombre dime tu nombre hay una mujer aquí conmigo hay una mujer aquí conmigo muévete no tengas miedo acércate ya escucharon escucharon al fondo que escucharon ya estamos teniendo manifestación se escuchó una mujer no sé si la escucharon como un quejido de mujer manifiestate acércate no tengas miedo dime tu nombre ocupa ese aparato ahí tenemos el spirit box ya se alcanzó a escuchar ojalá 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 se haya escuchado porque si se escuchó eso de ahí eso que no es una cruz donde andamos esta vez adictos al miedo está en Cuernavaca Morelos en el panteón de qué en el panteón ocotepec de qué lado estrella es que yo ya la escuché yo ya la escuché estrella pero no no logro verla ya escuchamos una mujer pero no logro verla acércate manifiestate toma energía de los aparatos que traigo voy a apagar la luz no tengas miedo voy a apagar la luz dónde estás guíame te escucho ya te escuché se escuchó algo allá que tronó pero eso fue de allá sí desde afuera sí desde allá afuera me está doliendo la cabeza izquierda del lado izquierdo no ha salido nada en las fotos no no ha salido nada a ver a todos los que se están conectando ya les he dicho que de repente pues he ido a panteones he ido a haciendas y no hay ninguna manifestación he llegado a una casita abandonada y ha habido muchas manifestaciones ya me he estado yendo a la cabeza estrella dime tu nombre dónde estás aquí 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 ¿la escucharon? sí ¿la escuchaste? aquí aquí dijo aquí ¿en dónde estás? vuélveme a hablar dijo aquí dijo aquí dime tu nombre dime tu nombre utiliza ese aparato en el nombre de Cristo les pido que se manifiesten les traigo les traigo oración les traigo oración si la escuchaste como como dijo aquí ¿en dónde? a ver vamos a caminar donde escuché hay güey aguas se van a caer Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén te traigo oración es que está arrastrando muchas frecuencias vente para acá no te quedes allá no te quedes allá otra vez acuérdense que una exploración en lo que se mueven energías son de 20 30 minutos hasta 40 minutos cuando se empiezan a a manifestar no es así como que ay si aquí estamos buenas noches buenas noches gracias 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 Gracias. Daniel Galán, Valle de Bravo si tienes algo avísame y paso allá a Valle de Bravo antes de regresarme, estoy en Cuernavaca, Morelos y pues sí, sí pasamos allá a Valle de Bravo, pasamos a un ladito de Valle de Bravo No van a pisar las tumbas, ¿eh? Esperemos que así sea, ¿eh? Que sí haya atrás de nosotros No quieren salir a cuadro Hola, aquí estamos, aquí estamos Está tomando fotos ahí En las fotos y escuchando a los a la mujer que anda por acá con nosotros Haz algún golpe Algún ruido Te escucho Vamos a hacer la dinámica que siempre hago en los panteones Voy a dejar grabando la cámara los voy a dejar un ratito solo, ¿les parece? Vamos a ponerla aquí Mirate que la pongo aquí Además que en el suelo No quiero Que estén las Aquí en esta parte Este, ¿cómo ves estrella? Aquí Aquí dejamos grabando un ratito la cámara Voy a dejar aquí un rato la cámara Vamos a ver Que se logra Manifestar ¿Te parece aquí bien estrella? ¿Cómo ves estrella? ¿La dejamos aquí? O les tengo otro mejor Así Hacia allá A ver Vamos a ponerla aquí Sí, yo creo que aquí Está Está mejor Nos vamos a retirar Los que andamos Somos cuatro Y voy a dejar también El Spirit Box Si se escucha El Spirit Box A ver Ya nos vamos Nos retiramos Vamos a dejar la cámara Pónganse audífonos Pónganse atentos Espero que haya algo Ya nos retiramos Todos acá Y espero que Ojalá Hice algo Sigan compartiendo Adictos al Miedo Vamos a escuchar Vamos a escuchar Pónganse audífonos 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 ¡Vamos! Ya regresé, ya regresé Ahora, ahora me voy a ir solo Ya me traje la cámara, me prestaron la cámara Para tomar fotos Y a ver si Nada más que va a ser complicado Va a ser complicado Ya los dejé a todos Porque Pues ahora sí, como les gusta Solos, ya se quedaron todos allá Ahorita leo los comentarios que se escuchó Va a ser complicado porque Traigo el Spirit Box, la lámpara, el tripié Vamos a ver ¿Qué tal? A ver Voy solo Como siempre La vuelta completita La vuelta completita La vuelta completa Ahí está Completa 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 Ok Voy solo Hay alguien que se quiera Comunicar conmigo Estoy solo Vengo solo Los escucho Vengo solo ¿Quién se quiere manifestar? ¿Quién se quiere comunicar conmigo? Los escucho Enfrente de mí Pasaron dos sombras Pónganse atentos Porque vengo solo Me vine solo Para ver Que tal Porque Siento que No 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 Gracias por ver el video. 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 Si no, pues no. Me desespero, si me desespero. Pero bueno, aquí andamos. Gracias por ver el video. La que sigue apoyándome. Apoyándome. Gracias por ver el video. ¿Hay alguien que se quiere manifestar. ¿Hay alguien que se quiera manifestar? Estoy escuchando risas. Créanme que hasta por eso tomo la decisión. Muchas veces. De dejar a todos. De dejar a todos así como que se queden. Donde fui. Donde fui. Escucharon los ruidos. ¿Escucharon los ruidos y donde escuché? No sé si se dieron cuenta que esa tumba es nueva. A ver, déjenme. Los voy a dejar tantito. Esperenme, deje cambio la pila. O como se ve la azul. Ay cabrón, les juro que vi a alguien ahí. O fue el efecto de la luz. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Quién más está conmigo? Dime tu nombre. Dime un nombre. ¿Cuántos hay aquí conmigo? ¿Qué? ¿Qué? Vuelve a hacer ese ruido. Vuelve a hacer ese ruido. ¿Qué pasa? Alguien Les juro que veo a alguien parado ahí Y no lo veo en el árbol Eso del fondo es un árbol A ver si lo logro Eso de ahí es un árbol Se ve alguien ahí ¿Quién está ahí? Sí, yo vi un hombre ¿Eres hombre? ¿Cómo te llamas? Me está doliendo la espalda ya Incluso siento como Sofocación estrellita Siento que me Una opresión En lo que son los La espalda así como que Ya voy a ir con los chicos Igual y ya ellos ya Ya vieron O sintieron algo ¿Qué? ¿Qué encrecio? O sea Siento Me siento cansadísimo O sea me siento Me siento como pesado Así como que En nombre de Cristo Te pido que me dejes Solo vine Solo me voy Dios te salve Les pido que se manifiesten Que se acerquen Estás aquí Vuelve a hacer eso Otro ruido Solo vengo Solo me voy Cubierto por el manto De San Miguel Arcángel Quedo protegido Por la sangre de Cristo Les regalo una oración Con todo respeto Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Más bien líbranos De todo mal Amén Me voy Los dejo En su tiempo En su espacio Protegido estoy Por la sangre de Cristo Por San Miguel Arcángel No les tengo miedo Les tengo mucho respeto Le pido a mi Dios Padre Que les dé El eterno descanso A ver voy a ver Si se supone Que deben de estar aquí Allá están Hasta el fondo Ha estado tranquilo Es lo que les comento Es lo que les comento Que a veces Pues los panteones Se ponen Relax Esos son Camposantos Me voy Me retiro Con todo respeto Solamente Quería Demostrar Que existen Y regalarles Una oración Esta noche Que descansen En paz Los que no puedan Descansar Que descansen En paz En el nombre De Cristo Les regalo Otra oración Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Más bien líbranos De todo mal Amén Solo vine Solo me voy Les agradezco Y le pido a mi Dios Padre Por su eterno descanso Por su aceptación Ya estoy saliendo ¿Por qué me salgo? ¿Por qué? Porque sinceramente Está Está tranquilo No hay manifestaciones El problema Que se me están pegando Ahorita El problema Es que Se me están pegando A mi Y no Se quieren manifestar No pueden Lo intentaron Lo intentaron Pero todo tranquilo Exactamente A ver Ya aquí viene conmigo Ahí están Tomando fotos Para ver si Se me alcanza A ver algo ahí A ver si Se te pega Eva A comparación A otras investigaciones Que tú también has visto Sí Todo esto Está muy tranquilo Nada más Se escuchó Un poquito De De esa mujer Que Se escuchó Como Un Un Quejito Por ahí Sí Se escuchó Un quejito Se Se escuchó Una mujer Pero pues Afortunadamente Todos están tranquilos Están descansando Yo creo que están Cansados de la fiesta De 24 Con mucho respeto Lo digo Les agradezco a todos Los que Pues nos siguieron Nos De cierta manera Nos acompañaron Esta transmisión Estoy en Ocotepec Cuernavaca Morelos Mañana voy a ver Donde Si hay aquí Conectados De Cuernavaca Morelos Si hay alguien Gente conectados De Cuernavaca Morelos Pues díganme Donde puedo Donde puedo Ir a grabar Que Elsa Elsa Mira lo que pasa Que De cierta manera No vine Muy abierto Cuando vengo A panteones Casi no me abro Porque Si me he llevado Buenas Experiencias Me he llevado Rosas Entonces Si Créanme que si Si me Me protejo Un poquito Cuando es Este En panteones Pero bueno Utilizar un sensor De energía Andale Ya Más que nada Pues gracias También a Liz El Spirit Box Fue un regalo Que nos hizo Liz Huerta Y pues Ya saben que esto Lo guiamos por puros patrocinadores Por pura Si Si estrellitas Escuchó una mujer Escuchó una mujer También También mi invitada La escuchó Si escuchaste Que escuchaste Más bien Tu Ani Que dijo Aquí Aquí Cuando si le pedí Que donde estaba Si dijo Aquí Pues ellos ya estaban Muy claro Ellos ya estaban Afuera Porque Quise Quise quedarme Solo Si hubo sombra Si hubo movimiento De hecho Donde se escuchó El golpe Y donde se escuchó Aquí Es donde El lamento El lamento También Acá también Acá también Andaba ¿Cómo te llamas? Yair Alejandro Yair Alejandro Tu también escuchaste ¿Verdad? Si Pero Tomé la decisión De que Se quedaran Afuera ya Y pues Gracias a todos Los que se conectaron Espero que les haya gustado Estuvo relax Si hubo manifestaciones Muy Muy poquitas Pero bueno Aquí andamos Cotorreando Y no nos vamos Saludos Gracias Me Me despido De todos ustedes Les regalo Un poquito de ¿Quién más? ¿Quién más? A ver ¿Quién? ¿Quién se despide? Víctor Manuel García Gracias Voy a ir allá A lo que es Uriangato Me dices Uriangato ¿Quién más? Grucio Este ¿Quién más? ¿Quién más? Saludos ¿Quién más? Sí Nieves Guzmán Saludos Sí Vamos a checar Las fotos A ver ¿Qué tal se ve? Gracias por esa lluvia De corazones Gracias por compartir Estuvo relax Estuvo muy relax Ya saben que luego Me encabrito Yo solito Bernardo Delgado Pues Échale ganas ¿Quién más? Erika Leal Saludos hasta Uruguay Estrella Cintia Luna Cintia Luna Arredondo Paloma Gracias Berta Trujillo Rodríguez Bernardo Delgado Daniel Hasta la siguiente Transmisión Yari García Rosy Pérez Ricardo Ninfa Pelcaste Ninfa siempre anda conmigo En las transmisiones Gracias Violeta Julia Costa Samsan Hasta mañana Mañana voy a ver Mañana voy a ver A donde me llevan A ver que me enseñan Yuri Saluditos No A ver A ver Es Yairi Jurazzi García Saluditos amiga Eduardo Mora Eduardo Mora Transmito regularmente Los miércoles Y domingos Y pues cada vez que se Presente la ocasión Eduardo Mora No serás mi pariente Saludos Alice Víctor Mora Soy Víctor Mora Es que por aquí Están Ya nos vamos Ya nos retiramos Gracias Gracias A todos los que Que están ahí Y pues pendiente Pendiente Saludos Ahí vamos a checar Las capturas A ver que tal Saludos hasta California Y nos estamos viendo Muchísimas gracias A todos los que están Y mañana checamos Al rato checo Las fotos Y subimos Que es lo que se vio Gracias Buenas noches Bendiciones Mucha luz Nos vemos mañana A ver donde Donde Transmitimos A ver donde Nos vemos Gracias.